La Red Joven Norte, a la que pertenece San Sebastián de los Reyes, junto con los municipios de Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo y Tres Cantos, convoca el sexto concurso de cómic y el sexto concurso de fotografía. Podrán participar jóvenes de entre 14 y 30 años que residan, estén escolarizados o trabajen en alguno de los municipios convocantes. El plazo de presentación de trabajos empezará el 11 de enero y finalizará el 14 de marzo. La temática del concurso de fotografía será Jóvenes en Red. Los trabajos podrán presentarse en mano o por correo certificado a cualquiera de los municipios de la red. El resultado de los concursos se desvelará el 22 de marzo en Algete. Cada concurso está dotado con tres premios de 500, 200 y 100 euros para los tres mejores trabajos. Posteriormente, habrá una exposición itinerante con las obras finalistas y ganadoras en cada uno de los municipios de la red.